Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Otra forma de terminar un contrato de trabajo es a través de la transacción Lo cual está previsto en el artículo 15 del código sustantivo del trabajo El cual es un contrato donde el trabajador y el empleador Terminan extrajudicialmente un litigio O previenen que pueda llevarse uno en el futuro Dando por terminado el contrato de trabajo de común acuerdo Es decir que para no irse a conflictos legales terminan el contrato En buenos términos Frente a este tema la Corte Suprema de Justicia En la sentencia SL 3827 de 2020 Realizó una serie de precisiones teniendo en cuenta esta forma de terminar un contrato Y es que si existe un caso en el que pueda ocurrir un vicio en el consentimiento Es decir cuando una persona acepta algo sin voluntad de hacerlo Sea por error, fuerza o dolo Como lo establece el artículo 1508 del código civil La relación laboral deberá restituirse al estado en que estaba antes de firmar la transacción Es decir que tiene que volver a como estaba antes Lo cual involucra el reintegro y el pago de todos los conceptos laborales Desde la supuesta terminación del contrato hasta el reintegro Y en ningún momento se podrá decir que existió un despido sin justa causa Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!